¿Qué es el Depósito de Desarrollo Humano y Social? Desde ese momento que tomo conocimiento me acerco a chequear las instalaciones que había una especie de bracero precariamente encendido ya con un fuego casi apagado y donde había a los costados de lo que es el depósito nuestro, de la Secretaría de Desarrollo, mercadería distribuida por lo que es el patio y las instalaciones del depósito. Se actuó rápidamente, la gente de control urbano fue al lugar, llamativo que a ese horario después de las 6 de la tarde estuviera eso allí. Rápidamente se hizo la averiguación del caso con el secretario del área. En la mañana de hoy el intendente impuesto de esta situación tomó las medidas correspondientes que es abrir un sumario administrativo para que se investigue el hecho. Ayer por la tarde lo que notamos es que la puerta de acceso forzada, una puerta de acceso que cuenta con un candado, eso lo determinará después en todo caso las averiguaciones, pero sí se encontraba forzada y con mercadería distribuida por el patio de lo que es el costado del depósito. Estamos también ya impartiendo medidas de seguridad, se va a cambiar en el transcurso de hoy lo que son las cerraduras y se va a forzar también las medidas de seguridad para el contexto. Esto está dentro de una calle, de un predio abierto, así que vamos a tomar las medidas necesarias para llevar tranquilidad y que podamos tener seguridad dentro de lo que es el depósito. No sabemos si esto ha sido intencional o negligencia, pero quienes lo han hecho, evidentemente hay un grado de irresponsabilidad en el manejo de un alimento. De todos modos, por eso se abre una investigación, porque no sabemos si ha sido intencional o negligencia. Cualquiera de las dos situaciones son punibles, por supuesto, y por eso se han iniciado las acciones correspondientes. El secretario del área se está haciendo cargo. Hay un control con respecto al vencimiento y la verdad es que eso se sigue permanentemente. El municipio adquiere alimentos para poder completar una entrega periódica que se hace en todos los centros comunitarios de las distintas localidades. Y también se hace una distribución en clubes de fútbol, iglesias evangélicas y distintas instituciones que hacen una copa de leche, una merienda reforzada y también el municipio acompaña a estas instituciones para hacer una red de atención y de contención social. Nosotros asistimos desde este mismo depósito a más de 96 merenderos y comedores que funcionan dentro del Partido de la Costa, a referentes sociales y a distintas agrupaciones de asistencia hacia la comunidad. Así que en ese sentido queremos llevar tranquilidad que tenemos un Excel con la cantidad y con fechas de vencimiento, que toda la mercadería que está dentro de este depósito municipal está en buen estado y que está también con su fecha de vencimiento corroborada. No hay mercadería vencida dentro de lo que es este depósito municipal.